ok ahora para las patitas que voy a hacer con estas alicate le voy a dar así como un dobladito así y más o menos ahí voy a calcular y esto va a ir así estos alambritos de acá así que fastidia ya saben que tienen que ponerle silicona protegerlo lo que sea porque si pincha y lo vamos a coser abajo ok acá mirando una imagen que tengo las patitas van como juntas ya entonces vamos a tratar de coserlo más o menos en la parte 1 2 3 entre la 3 y la 4 ya ahí lo vamos a coser entre la 3 y la 4 1 2 3 entonces acá en el medio 3 y 4 y ahí en el medio ahí vamos a tratar de coserlo para que también tenga estabilidad para que se pueda quedar de pie ya entonces ahí más o menos y el otro igual acá si estos están como un poco juntas ya entonces hay que tener fija hay que fijarnos también que esté bien puesto acá nada más les he dado el cálculo pero creo que creo que un poquito más acá me estoy guiando de esta imagen entonces todos tenemos esta imagen en google google como sea y ahí ahí ven y están así un poco un poco juntas así no pero si entre 3 y la 4 porque si lo que sea muy arriba no va a lograr ese equilibrio para que se pare ya también la capa ayuda a pararse pero de todas maneras las patitas también para que tenga resistencia y la manito ya doblado así le damos esta forma y lo vamos a coser y lo vamos a coser ahí metidito por ahí está un poco difícil de coserlo pero si se puede ya entonces yo lo voy a coser todo para que yo vea en el fin ahí está ya lo cosí ven ahí así lo que he cosido esto ya saben que cubrirlo ya y nada ponerle la manito por aquí por aquí por aquí una fila menos debajo del cuellito ya y así le voy a coser las las dos manitos bien ahí está ya cosí todo en realidad lo he cosido así a la champa porque yo quiero acabar esto ya pero así así está ya ahora nada más para terminar la hojita de acá y la plaquita ahora para la hojita vamos a hacer 13 cadenas el ganchillo es el 1 punto 50 ya y vamos a hacer 11 puntos bajos 1 2 11 puntos bajos y en el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos 3 1 2 y 3 y ahora vamos a hacer este lado y vamos a hacer 11 puntos bajos también ahí podemos esconder el hilo ya tenemos los 11 ahora una cadena y nos vamos a deslizar hacia el primer punto bajo y vamos a hacer una cadena dos cadenas y en el mismo punto vamos a hacer un incremento de punto alto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto que lo acaba de tejer y en ese mismo punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble entonces tenemos dos incrementos de puntos altos en el tercer punto un punto alto y un punto alto doble en el mismo punto en el siguiente punto un punto alto doble y en el mismo punto un punto alto luego tres puntos altos tres puntos altos luego en medios puntos altos vamos a hacer 2 1 2 luego vamos a hacer puntos bajos ok acá que me he perdido a ver vamos a hacer 2 puntos bajos 2 puntos bajos luego vamos a hacer 2 puntos bajos acá tenemos los tres puntos bajos que hemos hecho juntos y acá vamos a hacer un punto bajo y en el punto en la puntita vamos a hacer un punto bajo 2 cadenas 2 cadenas un punto deslizado ahí mismo un punto bajo luego un punto bajo luego un punto bajo 2 puntos bajos 1 esta es de la puntita esta es de la puntita y acá tenemos que tener la misma cantidad que acá acá tenemos 1 2 3 puntos bajos y acá tenemos y acá tenemos para la placa vamos a hacer la hojita y acá lo he notado a ver ojalá que me entiendan vamos a hacer 8 cadenas vamos a hacer 6 puntos bajos y 3 puntos juntos en el último punto y terminamos con 6 puntos bajos para la 2 vamos a levantar la labor con dos cadenas vamos a hacer dos incrementos de puntos altos dos incrementos de puntos altos un punto alto y un punto alto medio junto luego dos medios puntos altos luego dos puntos bajos luego un punto bajo dos cadenas vamos a regresar el tejido con punto deslizado luego un punto bajo en el mismo punto y vamos a repetir de reverso de aquí y dos puntos bajos los medios puntos eso les muestro para que ustedes más o menos seguí estoy equivocando mucho en esto no sé por qué pero acá como ya les indique hemos levantado la labor con dos cadenas luego los dos incrementos de puntos altos luego vamos a hacer un punto alto y en el mismo punto un medio punto alto y luego otro perdón dos medios puntos altos en este que me confundo no sé por qué creo que ya estoy estresada de tejer tanto a veces uno cuando teje teje tanto se estresa tanto que a veces necesitamos hacer un stop para volver a tener ideas ahí está dos puntos medios altos luego vamos a hacer dos puntos bajos 2 2 puntos bajos luego en el centro como les dije un punto bajo 2 cadenas nos vamos a regresar con un punto deslizado 2 cadenas nos vamos a regresar con un punto bajo y tenemos que repetir en reversa o sea dos puntos bajos 2 2 2 2 2 luego un medio punto otro más otro medio punto otro medio punto luego en el siguiente punto medio punto y en el mismo punto punto alto y así y ya terminamos con dos incrementos de puntos altos y hacemos las dos cadenas que hicimos y un punto deslizado y lo terminamos ahí está ahí está el ganchillo es bien delgadito es del número 12 y el hilo también es delgado la verdad que no tengo la medida del hilo pero es delgado ya más o menos ustedes cuando tejen tienen que más o menos ver qué pueden hacer no porque a veces uno no tiene las medidas y tomo lo que tengo y me las ingenio entonces el ingenio es bueno para esto ahí está la hojita hay más o menos me salió si ustedes les les gusta lo pueden hacer si no también lo pueden hacer de filtro y esto va a ir aquí así así como una medallita que no me salió igual la hojita pero bueno y nada más tenemos que hacer este la plaquita de marrón acá tengo pero si yo lo hago con este hilo y este delgadito me va a demorar mucho entonces voy a utilizar un hilo más grueso para el marrón y un crochet más grueso o sea el crochet voy a hacer el 2 y tengo acá un marrón tengo este es más grueso vamos a comparar miren miren entonces así me voy a demorar menos voy a hacer menos vueltas entonces nada más hay que hacer las vueltas para que esto entre ahí más o menos no para que lo cubra así más o menos tanta cosa lo podemos hacer con tela no más para no estar tejiendo pero la verdad que cansa estresa por eso es que a veces lo dejo y me pongo a hacer otras cosas que me gustan también para para poder despejar la mente y empezar cosas bonitas yo quería hacer una muñequita acá miren pero la verdad que no sé qué opina le voy a poner el pelo que quiero y a ver si queda bonita lo voy a subir ya miren creo que tiene mucha frente pero como le voy a poner el pelo tal vez lo va a tapar después acá tengo otra que es parecida ven ahí yo quería mejorar esta y me salió esta y al final no sé estoy indecisa y bueno eso es lo malo de crochet que hay que probar y probar hasta que algo salga en cambio con la máquina de coser o las telas también pero es más rápido pues es una máquina lo que cose no ya entonces voy a hacer exacto los el círculo le voy a indicar ya pero el hilo es más grueso y el ganchillo es el 2 ya hice hasta dos puntos bajos un aumento ya y así entra esta hoja de acá parece que fuera muy grande ahí está bueno parece no más ahora hasta dos puntos bajos y un momento vamos a tejer ya entonces ahora lo que vamos a hacer es en el último punto donde hacemos el aumento que vamos a cerrar ahí vamos a cambiar ahí cambiamos de color solo para hacerle este detallito más y vamos a hacer puntos en alto relieve así así 1 este jalamos ahí muy bien todo 1 así en alto relieve ahí toda la vuelta en alto relieve ok así quedaría bien esto con alto relieve entonces ya la hoja nada más la pegamos acá y ya quedaría así la plaquita y esto nada más lo ponemos acá lo cosemos y ya estaría completo nuestro muñeco también podríamos usar la parte de atrás también si ustedes gustan mírenme acá ya tiene el rosado y el marrón también se vería bonito no ya ustedes escogen qué parte les gusta ok la verdad que ya no voy a hacer más detalles porque ya me cansé bien pero si ustedes quieren agregarle más detallitos no duden en hacerlo haganlo haganlo y aquí en la boquita así hay que hacer esto el negrito que va acá adentro con con hilo pues no con lo que tenga igual nada más es hacer ese punto bajos y los aumentos necesarios para que entren acá ya ya lo cosí lo cosí del revés ya esta parte de acá que se ve medio raro es donde uno ya termina el tejido y esto esto de vídeo pero lo puesto para arriba lo puse para abajo y la hojita bueno la verdad que lo he cosido así rapidito porque ya como les digo estoy un poco así volando de estrés y si dice este muñequito es porque tengo tengo algunos comentarios donde dicen que no me entienden la cabecita del lanzaguisante y con ese lanzaguisante pues podemos hacer muchos parecidos no a él es como una base entonces lo volví a hacer y bueno dije voy a hacer este que parecía facilito pero no en realidad nada es fácil cuando uno crea cuando uno crea y quiere hacer algo más detalloso no porque también uno podría hacer algo crear y algo más sencillo pero bueno a mí me da por hacer así y también esto de estar tejiendo y destejiendo cansa bueno ya me voy entonces y ya nos vemos en un próximo tutorial en un próximo personaje estaba pensando hacer el zombie pirata que tiene un parecido al zombie hay el zombie pirata pero es un zombie pirata y este se parece al que es el personaje principal entonces yo sé que si hago este se van a guiar también bastante del primer zombie que a veces no se grabó muy bien o algunas personas no me entienden y bueno estaba pensando hacer ese pero también quiero variar yo quería hacer las princesas porque hace tiempo es una encuesta de las princesas y otros personajes y ganó las princesas pero hasta ahorita estoy en las princesas y no me sale no me sale les mostré la carita de una de ellas y como que hay más o menos pero voy a demorar pero podría ir haciendo invito a los niños en las Saint Dell hable a Carlos con sus amiguitos que lo ve un poco más sencillo porque no tiene muchos muchos detalles a los niños sin pillamas también lo veo sencillo Y bueno, voy a ver otros personajes más Voy a hacer una encuesta de algo más simple Hasta lograr las princesas Que fue lo que ganó en la primera encuesta Bueno, eso sería todo Bye bye, nos vemos